The War Within Tier Sets Preview Este es de un canal que se llama GFarm Le vamos a dar like Y le vamos a suscribir Por haberlo subido, por si lo quieren ir a ver Le quieren ir a ver Los set tier ustedes, lo subió Todos, entonces, ahí está Vamos a ver los tier Los tiers de la raid Me van diciendo que tal les parece Cuanto le ponen, wey, yo les digo Que tal me parece y yo les digo cuanto le pongo Tier de DK no me gusta Este es el tier de DK Está a 2-3, wey El del brujo está bueno Está a 2-3, wey Está feo No me gustó el tier del DK, wey Este me imagino que es el del Demon Hunter El del Demon Hunter está Los cuernos le dan bastante Oh, los colores están bastante buenos, wey Me gusta El del DH está bueno, me gusta Sí, el del DK no me gustó casi nada Este es el del chamán O el del druida Es chamán, va Ah, este es el del druida Pensé que era chamán por el lobo Pensé que era chamán por el lobo Está ahí 2-3 Amén Pues hasta ahí 2-3 Está bueno Está bueno Igual no es que al druida le luzcan mucho las transfiguraciones Porque siempre anda convertido Este que verga es Mago Ah, el del Evoker Ah, el del Evoker Está bueno Está chido Está muy vergas Me gusta Me parece un poquito a Neltarion, ¿no? Está muy bueno Está muy bueno, todo completo El del Evoker está muy bueno ¿Qué verga es esto? El del Hunter está horrible, wey Se parece a la Transmog de los druus Está horrible El del Hunter Se parece al de los druus De Befa Si se acuerdan de los enemigos druus De los de druus bar Ahí es igualito ¿Este qué es? Este es este Mago Este es mago 100% ¿Qué pedo con el casco? El del mago está Está me Ese ricol está bonito Pero el casco no me gusta, wey Está medio raro el casco O sea, es un cíclope ¿Este qué es? Este es monje Ajá, este es monje Ah, está chido Está chido Me gusta por los hombros Las sombreras Las sombreras del buey Están vergas Está bien para el monje Para el monje tanque está bien, wey Porque, pues Es el buey, men Eh, puta ¿Paladín o Priest? Es este O sea, más que es Paladín Paladín Está me Está me O sea No está tan feo Pero tampoco está tan bueno Está me Ni feo ni bonito Ajá, exactamente Está me, wey Ah, este es el del El del Shadow Priest O el del Priest Este es Shadow Priest, ¿verdad? Ah, no, este es del Priest Ah, todo imbécil yo ¿Es del Shadow Priest o del Priest? Son lo mismo, pendejo Es tela Es del Priest Pendejo Ok ¿Esto qué es? Esto es del Rogue Este es del Rogue Shadow Priest o Priest Déjame, wey Déjame Rogue Se ve padre Se ve bonito Con el detalle de las sombras Y todas las vendas De la momia O sea, vendas tipo momia Mago sagrado, dice Cállate, pendejo Creo que vuelvo a A Main Rogue Este sí es el del chamán ¿Qué pedo con ese casco, wey? El del chamán también está medio meh Se parece a un verga Estos de De los de Monster Inc Los que tenían la antena así en la cabeza Le doy Estamos agradecidos Tienen una interna, wey Una Una vela Parece un sim Parece un sim Sí, parece un sim Sí, cierto Sí, cierto Está de la verga La vela Tiene un poco En la cabeza Tiene un poco En la cabeza Sí, wey ¿Qué es eso? Warlock Verga Le queda de la Parece un No lo quiero decir, wey Que lo digan en el stream, wey Pero yo no lo voy a decir Porque verga se lo pusieron A un humano, wey Está El sucubo No mames ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en el modelo del masculino? No mames, cabrón Esto es hermoso Porque el humano es uno de los más simétricos Pero se ve de la verga O sea, se ve de la verga No me puedes decir que esto se ve bien Bueno, supongo que a una Warlock le quedará mejor, wey Supongo que a una Warlock le quedará mejor, wey Está padre, pero no me gusta que se le hayan puesto a un humano A un bulpera Ándale, sí, a un bulpera sí O sea, es que el tier no está culero El que lo está usando es el culero, wey Este tier está muy padre Pero la raza que lo está usando Es la que le da Porque es un humano uno de los más simétricos Es que no, no, no El modelo es el problema Sí, el que lo está llevando Sí, porque te digo Se lo pones a un bulpera A una Dranei Pues ahí se ve bien Este, ¿qué es, wey? Warrior, me imagino Tiene toda la pinta de ser de guerrero, wey Si es de warrior, está padre Está padre, está padre Todo, todo Si te das cuenta, la mayoría de los tier Todos tienen cuernos Por iridicron Puro cuerno, sí Puro cuerno Pues a ver ¿Cuál es el peor tier, wey? Para mí, el peor tier Es el del Es que podría decirte Que es el del DK Pero no, wey Para mí Para mí el peor tier De que hay ahorita Es el de Es que el DK Está peleándose con el otro Con el Puta, no sé Es que, mira Es que me gustó Me gustó este El del El del El del DH El del DH está bueno El de El Druida Está bueno El de El Evoker Creo que el del Evoker Es el mejor El mejor Creo que el del Evoker Es el mejorcito Que hay de todos los tiers Yo, personalmente El del Hunter El del Hunter Está culero, wey Al mismo nivel Que el del DH Que el DK, perdón Del Hunter Está culero, wey También El del Monje Me gusta Está bonito Porque es para un monje Yo O sea, lo estoy Estoy jugando Monje Tanque Y me gusta este tier El del Paladín Está simplón No está culero Entiendes El del Paladín Está simplón No voy a decir Que está culero Porque más culero Está el del Hunter Y el del DK El del Priess Está Bastante bonito Está muy bonito Tiene bastantes Recolors Muy chidos El del Rogue El del Rogue Creo que diría Que también está Junto con el El mejorcito Que con Junto con el Del Evoker Este El del Chaman Está culero El del Chaman Está culero ¿Por qué le pusieron Esa cola, wey? No mames El del Warlock No está culero El del Warlock No está culero El del Warlock Está chido El problema Con el tier Del Warlock Es que El modelo Que lo está usando Lo echa a perder Entonces Podrías poner tú A un Drené A un Eredar A un Vulpera A un Orco Un Orco Femenino Y se va a ver Muy bien El del Warlock No está culero El del Warlock No está culero Para nada El Warlock Es el modelo El del Warrior Está simplón El del Warrior Está igual que el Paladín Una Elfa de la Noche Ándale exactamente El del Warrior No está No está culero Está simplón Está igual que el del Paladín Yo diría yo O sea El Warrior El Warrior Está bien Por los cuernos Porque el del Paladín Pues tiene alitas Pero el del Warrior Pues tiene cuernos En la cabeza Cuernos en los hombros Y es como que Está lleno de cuernos Pero entonces Yo no sé Ustedes Cuál está más culero Vamos a hacer una encuesta Para sacar aquí La encuesta De cuál es El tier más culero Quiero saber Para todos ustedes Cuál es el tier más culero Gracias por ver el vídeo